Es decir, que fue lo que pasó ahí, logré entender en esta primera versión suya, en esta primera declaración, logré entender que la policía tuvo que actuar y por eso hay dos muertos y tres heridos, porque si no, no controlan el amotinamiento, el intento de fuga que se pretendía en la cárcel. Buen día. Hay dos tipos de cosas. Número uno, el intento de fuga de setenta y dos privados de libertad, que salieron del módulo por los pechos y se estiraron por otro lado. Y luego, el resto de privados de libertad se opusieron, se opusieron doscientos, trescientos en la puerta y evitaban que la policía militar quisiera entrar para realizar los conteos y poder ver realmente cuántos eran. Entonces, los tres golpeados que salieron ahí, se dio en el intento de abrir los portones y sacarlos para contarlos. Los otros, se lograron capturar en la salida varios, pero hay dos de ellos que no atienden la señal de los sentinelas. La vez pasada separamos nosotros dos policías militares y dos agentes penitenciarios por la fuga de alguien cuando los vieron que iban. Los privados de libertad no atendieron nunca las señales. Yo les dije, esto no lo podemos permitir en aquella ocasión. Esta vez hicieron lo que les correspondía. Alguien no atendió las señales, como se les grita para que se paren, que se detengan, que no pasen una línea. No lo hicieron. La respuesta fue lo que el sentinela está obligado a hacer. Una pregunta, coronel. Sí. Queda descartado que se haya fugado más de alguno. No, lo contamos. Yo le digo porque estaba ahí. Y me vine hasta que contamos el último. Entonces, ¿no se fugó ninguno? En lo absoluto. Si hubiera fugado, yo se lo digo. Yo no tengo problemas para decir la verdad. Y lo otro es que queda corroborado que es bien difícil la limpieza dentro de un centro penal que nadie esté armado. Se confirma de que o no hubo cruce de disparos entre reos y militares. No, no hubo ningún cruce de disparos. Los disparos son para los que no se detuvieron. Ajá. Pero no hubo ningún cruce de disparos. Mire, el licenciado hasta ahorita, digo yo, Dios ha sido bueno con nosotros. Que con tanto dinero y con tanto tipo de problemas, los centros penales han estado limpios de armas. Las armas que se dispararon ayer son armas de la policía militar o de los agentes penitenciarios. En las advertencias y en el disparo a las personas. Pero de los privados de libertad hacia nosotros, para muestra, no hay ningún policía militar ni agente penitenciario herido. Y así como se entró a esos lugares, si alguien estuviera disparando con armas desde adentro, hubiera algún policía militar muerto o un agente penitenciario muerto. Sí, ahora, lo que usted dice, intento de fuga. Si los reos provocó, claro, el que está recluido, usted ya lo dijo, o busca, busca de cualquier manera fugarse o meter siempre lo ilícito a los centros penales. Pero la pregunta aquí es, verdad, este, si se planifica, estaba planificado este intento de fuga, porque, porque sí, se, 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 bueno, se llegó al extremo que hubo que matar a dos, pues. Claro que estaba planificado, claro que estaba planificado, y, y, y entiendo yo, solo que yo no puedo probar eso, entiendo yo, que eso fue patrocinado por narcotraficantes que están encerrados, porque todos los narcotraficantes que estaban en los centros anteriormente y que hacían lo que querían, están en un solo módulo en Támara. Y entiendo yo que un abogado que defiende a estas personas, llamó a algunos medios o algún medio para hacerles saber que iba a existir eso, excepto a nosotros que somos la autoridad. Entonces, los abogados no solo llevan los casos judiciales de ellos. Mire, eso está, no puedo decir los abogados porque hay personas honorables. Claro, claro. Pero hay unos que se prestan para las invergüenzadas. Y eso es, le voy a decir dos cosas, eso es, según ellos, con esto yo le voy a quitar las medidas, miren, Eduardo, no le voy a quitar las medidas a nadie, más bien se las voy a poner más fuertes. Si es porque el narcotráfico quiere hacer lo que quiere con centros penales, no lo va a hacer. Y ahí van a estar toditos, ahí van a estar. Esa información suya... Si se quiere acreditar, ¿qué? Al gobierno. Ajá. Cualquiera de esas cosas no le va a funcionar. Esa información suya es confirmada, señor director de la policía militar, los centros penales. Fue motivada, según usted, por personas que están dentro del centro penal en Támara y que están detenidos por el tema de narcotráfico. Así es, así es. ¿Y con qué propósito? Con el propósito de que, bueno, yo le digo esto, esto es una niñería, pero el propósito es que su servidor no esté ahí. ¿Y a usted le han mandado mensajitos? A mí, el que me mande un mensajito, yo lo voy a descubrir, lo voy a encontrar. ¿Entonces nadie se le ha acercado a usted? ¿De qué tipo de persona? No, me refiero, este, para decirle que afloje, que si no corre peligro su vida, los suyos, que afloje las medidas en las cárceles. De eso no es solo un mensajito, tenemos mil solicitudes en todos. Ahorita yo creo que hay, no sé cuántos, pidiendo que se les saque, que no estén ahí, que se les tomen las consideraciones, porque a través del tiempo han vivido como han querido. Y se les ha permitido todo. El narcotráfico ha estado y ha sido quien ha gobernado los centros penales junto a Mara y Pandillas, y ya no lo van a hacer. No lo van a hacer, y eso el pueblo hondureño lo debe tener clarito. ¿Qué medidas va a tomar ahora que se ha dado esta acción cuando ha corroborado que ha habido un intento de fuga? Fíjense, los intentos de fuga se van a dar todo el tiempo. Pero la respuesta de los centinelas, la respuesta de la policía militar y la respuesta de los agentes fue la correcta. Que nadie quiere llegar a estos puntos, nadie quiere, pero las respuestas son las correctas. ¿Las visitas continúan normalmente? Claro que sí, claro que sí, licenciado. Es que esto no, 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 mire, ayer ¿cuánto nos tardamos? Nos tardamos 30, 40 minutos en ponerle orden a esta gente. Mire, nosotros no vamos a detener nada porque, porque el sistema está correcto. Y cuando se den estas cosas, pues el que lo quiera hacer, esa es la libertad que tienen. Pero el mensaje es que no se presten a hacer este tipo de cosas. Bueno, este, ¿cara cuánto se hace revisiones en los centros penales, este, señor Muñoz? Todos los días, licenciado, todos los días. Y todos los días, porque si usted deja pasar un día aquí, usted sabe cuánto, cuánta oferta de dinero hay, licenciado, en los centros penales. Mire, se separan a gente, se separan todo tipo de personas. Porque la oferta de dinero aquí es salvaje, perdónenme la palabra, pero así es. Y en este tema, en este tema, no vamos a retroceder. Las cárceles no van a volver atrás. Las cárceles no van a hacer lo que han sido a través del tiempo. Por eso a mí me extraña que, por ejemplo, un lugar donde está tan recuperado, tan cómodo como este, estos tomen un tipo de medida. Pero si son pagados, si dos, tres, cuatro bárbaros de ahí pueden gestionar que se hagan este tipo de cosas, porque lógicamente, si yo ahorita le diera la noticia que nos hacen falta 72 privados de libertad que se fugaron, usted me iba a decir que no estoy haciendo nada ahí, o cualquiera iba a decir. No, que renunciara. Claro, y tendría la obligación de hacerlo. Ahorita le estuviera diciendo, mire, llame hasta el otro, porque yo no puedo controlar esto. Y el tema de las llamadas, este, yo miro que en todas las cárceles hay teléfonos, ¿verdad? Pero hay teléfonos controlados. Pero todavía hay no controlados en Támara. Yo digo que sí. Yo digo que sí. No, y montón. Claro, y montón, porque ayer se pudo ver cuántas personas se lograron comunicar desde los centros de ahí para enviar videos y todo, pues. Mire, yo espero, yo espero, el señor presidente Conatel dijo que en este mes las empresas, digo y claro, iban a solucionar ese problema. Yo espero que esto se solucione, porque un problema de señal es un problema de Conatel. Que no haya señal en los centros penales. Imagínese usted que las personas que están alrededor no tienen señal y el preso sí. Bueno, pero derecho a llamadas hay, ¿verdad? Porque con los teléfonos públicos. Claro, porque la ley nos obliga, la ley nos obliga a que hagamos eso. Y están buenos los teléfonos. Claro, claro que sí. Ahora, este, ya dijo que las visitas van a continuar normal. Sí. Ya reconoció usted públicamente que la policía militar tuvo que actuar, que dos de los muertos son los que se les advirtió, que se les advirtió que se entregaran y corrieron y por eso fueron asesinados. Los otros, los otros tres heridos, ¿de qué gravedad son? Miren, nosotros, cualquier tipo, donde alguien sangre, yo le dije, llévenlo al hospital. Pero la, 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 los tres están perfectamente. Es más, no tengo información ahorita, pero yo creo que ya regresaron al penal. Ahora, me están, me están escribiendo de allá y me están diciendo que tienen problemas de agua, de comida y que, y, 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 y que también ustedes deben fijarse en eso. Último momento. Que hasta problemas de agua tienen, de comida, dice. Los privados de libertad tienen más agua que el resto de la población del país. Porque si hay un lugar donde no nos puede faltar esa agua, lógicamente no la va a tener usted veinticuatro o siete. La comida que, que se le está dando es buena. No le hablo de menú, ¿a? Yo le invito, yo le invito que me presten uno de sus periodistas que entre conmigo y clamir el día que quiera. ¿Qué tipo de comida se está dando ahora? Sí, lógicamente no tengo un menú aquí. Sí, es que a mí lo que me dicen es, en la mañana dice frijoles y arroz, en la tarde arroz con frijoles, y de ahí casamiento. Hay pollitos. Eso no es cierto, eso fue en el tiempo pasado. Vaya, mire hoy. Hay carne, hay pollitos. Aquí yo le puedo decir cualquier cosa, y como no voy a discutir yo con alguien que esté llamando, que sea un preso o alguien, pero yo, yo invito no solo a su medio, a todos, para que, para que vayan y que miren los presos persos en la mayor cantidad de población de Honduras. ¿Cómo está el tema para el amor ahí a los internos? Bueno. No, yo le pregunto cómo está, porque en algún momento usted dijo que no daba chance de, 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 no daba chance de los tiritos. Lo único es que se hace ley, en todo hay un registro, y el privado de libertad que, que tiene su esposa, o tiene la persona. La que llega a acompañarlo ahí. La que está en ley, en ley, porque como antes entraban las cantidades de personas dedicadas a prestar esos servicios, hoy no entra ninguna. Y lo que se hace es que, alguien, la esposa de él se llama, tal, tal, esta es la persona que ingresa a verlos. Bueno, se esperaba esto usted, porque se miraba todo tranquilo, Muñoz. Licenciado, yo espero todo el tiempo esto, porque el, el, el director que piense que eso no va a pasar, que renuncie, que vaya para la casa. Todo centro penal va a intentar meter cosas, meter drogas, fugarse, hacer abotinamiento y lo que sea. Eso es todo el tiempo en todos los centros penales del mundo. Sí, pero también este, hay derechos. ¿Qué derechos tienen los internos ahí dentro? Bueno, imagínese que todos tienen talleres donde trabajar, colegio, escuela, donde ir, el derecho a sus visitas, el derecho a su alimentación mejor que cualquiera, que cualquier empleado que trabaja. Mejor que eso. ¿Qué derechos no tienen? Entonces, pero también tienen derecho a abotinarse, y para eso están los controles. Ajá. No, 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 porque aquí hay gente que está escribiendo, dice que fue también, no se quiere decir, pero que fue pleito entre maras y pandillas. No. Las maras y pandillas están en Islama y están en La Tolva. Bueno, ahí me... El internet de Starlink, me dice que cómo lo van a controlar el internet satelital. Le dije aquí que por qué defendemos a los delincuentes, pero por qué preguntamos. Sí, pregunto por la comida. Muchos se ofenden porque... Pues sí, pero es que también son humanos. Sí. Son humanos, si alguien tiene un familiar ahí, o ya no se puede como antes, que usted le puede... Yo conocí gente que desde aquí le llevaba comida a sus familiares, y tenían contratado servicios de comida para que se los fueran a dejar hasta Támara, y tengo entendido que esto está prohibido ahora. O, o, o... Claro, nadie puede entrar, nadie puede hacer eso. ¿Cómo se está controlando, coronel, el tema de que las visitas no introduzcan cosas ilícitas dentro de la penitenciaría, y también de que agentes estén coludidos con los privados de libertad para permitirles pasar estas cosas como armas celulares? Bueno, armas no hemos encontrado ninguna, celulares, hombre, mire, nosotros por no violentar el derecho todos los fines de semana, va a haber y ustedes los grama, porque siempre los invitamos seis, siete mujeres con teléfonos en sus genitales. Mire, esto es de nunca acabar, pero esto es parte del trabajo, nosotros tenemos que hacer eso, y simplemente lo que aquí no vamos a retroceder es que el orden lo van a tener, este tipo de pequeñeces como la de ahorita, y ustedes podrán decir, sí, pero hay muertos. Este tipo de cosas no van a detener las medidas que hay sobre los privados de libertad, no las vamos a quitar, y por más que quien sea del narcotráfico que están encerrados ahí, en ver en este tipo de cosas, usted cree que yo le voy a bajar las medidas, no las voy a bajar, toda la vida le han pagado a alguien para estar tranquilo, no va a suceder eso. Dicen aquí que, que la cárcel no es hotel. Es una realidad. Y eso es una realidad, pues, no, es que hay gente que, que hay mucha, eh, a, a, dice. Es que muchos quisieran que se implementaran las medidas que en otros países, por ejemplo, como en El Salvador, que lo tenemos aquí cerquita, que el tema de, de los derechos humanos a los privados de libertad no lo tienen. Ni, ni familiares. Sí. Ni familiares, pero bueno, Salvador es una cosa, Honduras es otra cosa. ¿Qué es? Bueno, muchas gracias, este, óigame, ¿por qué no lo han ascendido a general a usted? Porque no me toca todavía. ¿Y cómo a otros sí los ascendieron? Ah, bueno, pero a mí no me ha tocado, hay que esperar. Bueno, buen día, buen día, yo le voy a decir, general, oye. Un gusto saludarle, que esté bien, licenciado. Bueno.